El día de hoy voy a hacer mi examen, así es, estoy un poco nerviosa, vamos a ver qué tal me va, es examen teórico, entonces me van a hacer preguntas, no sé si va a ser oral o escrito, está sencillo, hay que estudiar, hay que echarle ganas y este, pues vamos a ver qué tal me va, vamos a comenzar el día de hoy. La verdad es que aquí te dan, en CCT te dan todos los recursos para que tú puedas tener prácticas, para que puedas ir perfeccionando la técnica, todo es cuestión de practicar y practicar y bueno pues también lo teórico es bastante digerible, te lo hacen sintetizado, te dan la información precisa y siempre te están resolviendo dudas, es impresionante la cantidad de dudas que te llegan a aparecer y la maestra muy paciente siempre te está diciendo pues cuáles son este, te está dando las respuestas para que tú puedas tener una mejor preparación y pues todo esto se me hace increíble, no puedo creer, al rato les voy a contar, estoy muy emocionada y pues vamos a seguir con esto. Todo el material para que tú tomes el curso, entonces no tienes que preocuparte más que si acaso de comprar un hilo o un cúter, o sea cosas súper sencillas y aquí te dan todo, aplicadores, todo, este, charolas, el campo, el gorro, todo, todo, el inductor, en fin, está increíble y pues ya este, después tú puedes ir comprando poco a poco tu material, aquí te venden lámparas, te venden en lo que es la silla, la mesita, lo que tú puedes llegar a utilizar y algunos otros materiales también que pueden ayudar a esto, como son este, por ejemplo, hay un aparatito que es para, que te pueda dar un poco de ozolo, en fin, está muy complementado esto. Con la maestra Grisel Ramírez, ella nos va a explicar un poco de lo que vamos a ver a continuación. Hola, hola, buenos días, estoy aquí en mi clase de micropigmentación, hoy es el quinto día y estamos viendo lo que es delineado de párpado superior y párpado inferior. Hoy las chicas van a trabajar esto, ahorita están acomodando, desinfectando, cubriendo todo para que todos nuestros pacientes vengan a un lugar seguro, lleno de higiene, de higiene y calidad, que no solamente salgan con un buen trabajo, sino que se trabaje conforme, conforme debe de ser, con todo limpio, higiénico y que ellas se sientan muy seguras aquí. Así es, y nos puedes explicar un poco de los certificados, por ejemplo, de Credentials y de otros certificados que tiene. Ok, bueno, Credentials es muy aparte, nosotros tenemos certificación CEP Conocer, tenemos este certificado de la CEP para todas las que estudian la carrera completa y también tenemos de Credentials, de Green Spa y de Ainoa. Son diplomas avalados por la Secretaría del Trabajo que otorga las líneas cuando tú aprendes a conocer las líneas. Entonces, cuando, aparte de tus certificados que tengas, también podrás obtener todos estos diplomas que son muy buenos para formar tu currículum. Muchísimas gracias, Miss, y bueno, pues vamos a seguir ahorita viendo para que ustedes aprecien mejor cómo están las instalaciones, cada quien tiene su unidad, su espacio y para que vean un poco cómo se imparte la clase aquí. Claro que sí, miren, si quieren ahorita, vean, ahorita las chicas se están acomodando. Y posteriormente, al final, les voy a enseñar las fotitos de los trabajos que realizaron en esta sala. Lo que se me hace increíble es que también te puedes capacitar aquí. Es un documento que está hablado por la CEP y pues que va a decir tu nombre, que eres micropigmentadora, que está reconocido a nivel República Mexicana. En cualquier estado tú puedes ejercer esta profesión. Y bueno, pues está súper padre. Te dan un costo preferencial. Si tú llegas a estudiar aquí, te van a dar un costo preferencial. Si quieres tomar otro curso, por ejemplo, de pestañas, de masajes, de cosmiatría, de gelish, de estilismo, de lo que tú te quieras seguir preparando, es más esta de micropigmentación, puedes empezar a tomar más cursos, a capacitarte de acuerdo a lo que tú quieras, a lo que te guste, a lo que te llame la atención, lo que se vaya también complementando con lo que tú vas estudiando aquí. Pues te van a dar un costo preferencial. Eso está increíble. Ya una vez que estás dentro, pues quieres tomar todos los cursos. Ahorita está el de pestañas. Entonces, a mí me hubiera gustado tomar ese, pero sí se llenó, sí se llegan a llenar los grupos, a veces muy rápido y a veces tardan un poco. Entonces, checa bien la página de aquí de CCT Toluca para que estés al pendiente de todos los cursos que se están dando. Te voy a dejar los teléfonos por aquí y pues el de pestañas me hubiera encantado tomarlo y compartirles a ustedes esa experiencia, pero bueno, puede ser que para un próximo curso yo lo pueda tomar. Te dan igual todo el material, lo incluye y son precios bastante accesibles. Si tú los comparas en páginas, hay cursos que te cuestan el doble o el triple que aquí y te duran solamente un día. Entonces, aquí tienen esa empatía con nosotros como personas de seguirnos capacitando, orientando. Te llevan de la mano para que tú puedas igual ir perfeccionando, puliendo, resuelvas dudas. O sea, no es como que pagaste el curso, te lo dan y a Dios va y no te vuelven a ver. No, aquí te llevan de la mano. Está muy complementado este curso con otras áreas para las que son cosmetólogas, cosmiatras, para las que son nada más micropigmentadoras, para, en fin, muchas ramas. Y pues no sé ustedes si tengan dudas. Yo ahorita quisiera decirles toda la información, pero puede ser que se me pasen algunos datos. Déjenme en los comentarios. Les voy a dejar también la ubicación y pues si eres de la Ciudad de México, puedes venir acá, invertirle unos dos, tres días y pues todo lo que tú ganes aquí, todo lo que tú pagues, lo vas a recuperar. Es algo muy padre. Yo les voy a ir compartiendo mi experiencia y todo. Quiero llegar hasta el final con esto. Sí quiero certificarme y pues es algo que ya estando aquí, pues te emociona, te ilusiona y hoy puedes hacer algo por ti para estar en este lugar y aprender. Puedes empezar a ahorrar el día de hoy. No importa la cantidad, si es mucha, si es poca, va a ser un paso para que tú estés aquí y estés logrando tu sueño, tu meta, tu objetivo, algo que se complemente a tu vida y pues en verdad que aquí ya también te alientan a todo. Y bueno, aquí podemos ver cómo la maestra en una clase muestra, pues está haciendo un procedimiento. Este procedimiento que estamos viendo es el microblading y no te preocupes, no te pongas nerviosa. Ella te va a apoyar y también te va a dejar sola cuando ya vea que tú estás preparada. Obviamente para eso ella pues es maestra, está capacitada, está certificada y pues en este proceso todo lo hace pues casi perfecto porque tú vas a sentirte segura, cómoda y con toda la preparación para poder realizar este procedimiento. Y si trabajas puedes pedir vacaciones, no dura mucho este curso, hay cursos intensivos y pues puedes tener un ingreso extra por las tardes, los fines de semana. Imagínate poder cobrar mil pesos teniendo una cita el sábado, dos citas, ya serían dos mil. Estaría increíble que al mes tuvieras unas cinco, diez citas y pues obviamente todo lo que pagues aquí lo vas a recuperar, entonces está muy bien esto. De hecho una de ellas se durmió. Tienen todas las unidades, el espacio, me gusta muchísimo la iluminación. Los grupos no son amplios como para que, por ejemplo, si tienes dudas no las puedas preguntar o se atrasen. No, aquí es bastante personalizado, son grupos reducidos, son grupos pequeños. Entonces tú vas a tener toda la atención de la maestra y a todos les contesta sus dudas a todos. Entonces eso está increíble. Si tú ya viste tutoriales, nada que ver con eso. Aquí en verdad vas a aprender y a resolver todas las dudas que tengas. Esta es una clase de colorimetría, también dan estilismo, dan muchísimos cursos. Te dejo todos los datos en la cajita de información, teléfono, para que los contactes por WhatsApp, por Facebook y también la ubicación de Google Maps para que sepas cómo llegar. Tengo otros videos anteriores en los que les enseño igual las instalaciones, cómo se ve por fuera, CCT Toluca, Centro Cosmético Toluca, cómo se ve por fuera. Está dentro de una plaza, también les enseño cómo se ve por fuera la plaza para que esté súper fácil de llegar para ustedes. Está muy céntrico, está muy cerca de la terminal de Toluca. Entonces pueden agregar todos sus datos y seguirlos. Este es el curso de extensiones de pestañas y vean todo el material que te dan. No tienes que comprar absolutamente nada, ya te incluye todo el material que vas a utilizar, tanto en tus clases y también te va a sobrar muchísimo material para que ya puedas empezar tú a tener ingresos con esto de las extensiones de pestañas que también son súper caras. Van desde los mil pesos en adelante, yo los he visto, mil ochocientos, tres mil pesos. Hay algunos que son efecto volumen ruso y toda esta técnica, hay unas de uno por uno. En fin, está muy padre, muy complementado todos los cursos que dan aquí. Y bueno, así es como se ve Centro Cosmético Toluca. Está bastante grande, amplia las instalaciones. También las unidades que tú utilizas están separadas unas de otras para que cada quien tenga su espacio, te sientes muy cómoda. Y bueno, pues aquí vemos algunas de las cosas que manejaron. Obviamente yo lo único que conozco es de Vichy y me gustó muchísimo. Pero tienen muchas cosas para las cosmiatras y también tienen muchísimas cursos que están bastante accesibles. Así que vayan, sigan, los pregunten y pues me dejan en los comentarios. Y bueno, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olvides regalarme un like, dejarme comentarios en la parte de abajito. Y nos vemos para la siguiente. Bye.